Hubo hace poco un revuelvo en internet acerca de un ejercicio, no sé si también sepas de ejercicio, sí, ¿verdad? Sí, bueno, había un ejercicio que es como tras nuca, así, no, es para tríceps, bueno, decían que era lesivo y entonces empezaron a pelear dos influencers grandes, que si sí, que si no, y bueno, entonces tú, como profesional de la fisioterapia, ¿nos puedes concluir si realmente es un ejercicio lesivo para el hombro? En este caso la posición era así. ¿Es el de copa? Ah, ok, pues en este caso, para hombro específicamente, pues no hay mayor problema. Yo creo que por las líneas, siempre vamos a algo importantísimo y para no entrar en mayor detalle. Sí, sin nombres. Este, siempre debemos de respetar ejes y planos. Ok. Es decir, si yo, por ejemplo, le pongo a mi paciente a que haga un movimiento, por ejemplo, una flexoextensión, ¿no? Y mi cuerpo tiene un tope natural, entonces ahí va a estar en cero, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo le digo a mi paciente que empiece a empujar la pesa más hacia allá? Pues obviamente ese tope fisiológico va a empezar a forzar y va a empezar a inflamar la articulación. Cierto. A veces buscamos posiciones que se vean más sofisticadas, que se vean más padres para que digan, wow, está entrenando súper bien. Y en realidad, si lo que quiero fortalecer es un tríceps, pues lo único que puedo hacer es hacer una extensión aquí. Lo más básico. Si yo soy paciente, igual puedo utilizar alguna polea, puedo ponerme sobre una banca y hacer flexoextensión. Siempre cuidando ejes y planos. Y algo importante, no todos los ejercicios se adaptan a todas las personas. Correcto. Dentro de los parámetros del ejercicio que te mencionaba ese ratito, donde te debe de gustar, debe de ser repetible, debe de ser medible, debe de ser adaptable. ¿Por qué? ¿Por qué debe de ser repetible o replicable? Porque de esta manera yo voy a ir midiendo, voy a ir subiendo repeticiones, velocidad, voy a ir moviendo factores. Puedo subir peso, puedo subir velocidad, puedo subir intensidad. Claro. Debe de gustarme, porque si no me gusta lo voy a dejar de hacer. Debe de ser adaptable. Y esta es una parte importante. Si yo, al primer movimiento que estoy realizando aquí, ya me generó dolor, no es para mí ese ejercicio. Ese ejercicio específicamente, no el ejercicio como tal. Entonces, lo quitamos. Y hay otros. Y hay otros. Hay otras opciones que son mucho más seguras y que no nos van a generar lesiones. Claro. Pero es a lo que voy. ¿Para qué quieres hacer tu paso? ¿Para qué quieres que esté hasta acá atrás? Si lo puedes mantener acá. O sea, un movimiento un poquito más seguro, ¿no? No le veo lógica.